Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenemos otra capaza que vamos a decorarla Estas capazas son muy grandes y van cerradas por dentro, ¿eh? Su precio a mí me costó 12 euros y la vamos a decorar con esta cinta de lentejuela que me encanta me encanta y también con pompón blanco también tengo aquí estos tapetes los vamos a usar para decorar nuestra cesta vamos a poner alguno de estos vamos a empezar poniendo esta cinta vamos a empezar por la parte de atrás para que se nos quede el pues el 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 terminal que no se quede a la vista ¿no? que se quede siempre por la parte de atrás yo voy a doblar un poco esta cinta la vamos a doblar un poco y la vamos a ir pegando a ver así empezaremos por aquí por aquí la vamos a ir pegando porque después vamos a poner aquí encima nuestras bolas nuestras tiras de pompón yo creo que eso nos va a quedar guapa, ¿eh? a ver es muy tarde de madrugada pero estoy muy pegada a la cámara o sea que igual se me oye muchísimo siempre habrá gente que se queje y diga que estoy chillando no estoy chillando es que estoy pegada a la cámara hola así que bueno pues vamos a empezar voy a poner la cámara en el otro lado de la mesa y vamos a empezar a trabajar con nuestra pistola de silicona simplemente voy a dar unos unos pequeños puntos de silicona vamos a ir dando unos pequeños puntos digamos como para hacer el dobladillo así luego esto irá pegado a nuestra cesta pues lo vamos a ir haciendo así ¿veis? y ahora vamos a ir poniendo este encima y así yo creo que se nos va a ser nos va creo que va a ser muchísimo más fácil a la hora de ponerlo en la cesta la terminación la doblamos un poco, ¿eh? para que no se nos deshilache vale vale pues así lo vamos a montar vamos a montarlo todo y una vez que lo tengamos montado va a ser muchísimo más fácil de ponerlo en en la cesta, claro ¿veis como va quedando? vale, pues yo lo voy a montar y nos vemos enseguida bueno, pues ya tengo la cinta montada ya solamente es coger y ir pegándola lo vamos a pegar así al filo y aquí pues dejaremos le dejaremos holgura para que el asa pueda moverse bien bastante silicona, ¿eh? pues eso, chicas este, el asa no lo vamos a pegar para que el movimiento no lo vaya a romper porque si no lo rompería entonces vamos a dejar así sin pegar y seguimos pegando por aquí bueno, pues yo voy a seguir dándole la vuelta y pegando todo el contorno mirad, chicas le estoy poniendo pinzas en en los terminales estos para que ajusten bien ahí por la historia del juego de esto, ¿eh? de la correa del asa y bueno, aquí ya hemos llegado al final tenemos que cortar que va a ser aquí y ahora esto está sin pegar pues lo pegamos le vamos a dar una vuelta aquí por dentro así ¿veis? tenéis que dejarlo lo mejor lo más perfecto que veáis ¿lo veis? y ahora se nos va a quedar aquí perfecto pues así aquí que junten bien y vamos a poner nuestra pin me encanta el fleco este si si ay si lo encontrara en yo lo diré si lo encontrara en plata madre mía que me encanta a mí el plata vale pues vamos a dejaros ahí que haga fuerza bueno pues ahora vamos a ver el centro del bolso bueno pues buscando el centro guiándonos por el cierre del sería así en línea recta digamos así bueno pues ahora lo que vamos a hacer con el tapete que lo vamos a pegar también porque si la cesta no tuviera forro quedaría genial lo lo coseríamos con con hilo de este color o hilo de de pescar y quedaría genial pero claro así me va a costar muchísimo trabajo de coser porque voy a coser el forro entonces lo vamos a pegar directamente vamos a empezar por el centro como lo tenemos aquí cogido vamos a empezar por el centro y vamos echando silicona así echamos nuestra silicona y ahora la ajustamos esto ya os digo que sería mejor cosido pero bueno presionamos presionamos así la verdad es que queda muy bien pegado y ahora simplemente vamos haciendo lo mismo con el resto de de nuestro tapete así pico por pico siempre vamos echando la silicona por encima de del dibujo eh aunque la silicona es transparente pero de todas formas y bueno pues ya hemos terminado ya simplemente es pues que no 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 Gracias por ver el video.